Feliz a nuestro compañero de arena, tanto de la segunda, o la tercera, como los alumnales de la primera sección también de Tigue, los afeja, los afejado de los años anteriores, es el constante aumento de la tarifa del transporte estudial. Seguimos en hacerles un favor con el impuesto, porque en este momento se es efectivo, y por eso la comunidad tuvo una alerta, tuvo una barcha, un pique de estudiar, en el sentido de los acompañados, se han estado escuchando la problemática de cada uno, una multiplicidad de hechos que hacen que la isla, no sé, en el que es una ligada de la ligada, en el partido de la provincia, con respecto al transporte, es fundamental, es fundamental que la relación no lo contiene de ellos. Entonces, uno se encuentra con gente que es una asa propia, que no hay, se tendrá que vivir en un campo pobrezo, pero, gran consecuencia de los que viven ahí, tienen que pagar y viven, y viven de la ancha, por la ancha de esta, el que lleva un torreo, el que lleva un mariente, el que da bien a un arroyo, entonces, si vamos a ver una análica que se va a hacer 100, 100 veces, vamos a pasar donde tenemos secciones donde, de las tres aves y media, la tarifa para el residente, ya está cargada, ya está más de 180 pesos, van a tener un aumento, nos comentaban a algunos vecinos que, en ese tratamiento, tratamiento, en el ámbito, y aquí, para acá, aquí, para el presidente, venían los ciudadanos ahorrando lo que se han hicido, y tres veces por semana, escribieron a la mitad de la acumulación, la mitad de la acumulación en el aportecito residente ahí, en el ámbito, la tarifa con devuelvo, entonces, queremos desalentar, o sea, queremos desalentar, obviamente, la ganancia del pueblo, eso es una discusión en febrero, para que van a decir a todos los pueblos, y después, ¿qué realidad estamos dando? Nos tuvimos una vez, en arroyo, nos reunimos, producimos, entonces, lo que nosotros estamos aquí creando, es que se cumple la condición, el transporte, la condición que está, pues está para que estudien, cómo va a ser porque ellos no tienen el derecho a acceso a una sube, no pueden individualizar quién va a subir, o quién no tiene de ahí, a quién no, porque está bien, que no está pagando, porque alguien que va a usar de sanado, o más de por mes, que va a disfrutar de la vida, porque si tiene dinero para vacaciones, va a darme la hacha, lo va a ir a un punto, está bien, y lo paguen. Pero el que vive en la niña, el pariente que tenía visitar, o el que tiene que ver, está formando dos días, tendría que pagar tanto, un poquito, que estábamos pagando un poquito de 40 pesos, y ahora tendría que pagar el 55 de igualdad. Entonces, esa es una preocupación, esa es una preocupación de gran parte de los habitantes de la segunda y la tercera, y bueno, desde este consejo de libertad, es decir, que estamos preocupados por la preocupación, que estamos preocupados por la mirada que viene el gobierno ante las cifras, o sea, la mirada es, queremos que se devuelven, queremos que sea jurídico, queremos que sea un líder de Miami, bueno, díganlo, díganlo, ahora queremos que este cambio, el perfil de habitantes, del colonos, y que todos quiso a miso y sus liderazgos, nosotros lo dijimos casi todos que vivieron ahí, nosotros lo vamos a matar, de forma materna, de la hija, y se vivieron en la época, en la época de la planta, todos queríamos vivir otra con la planta, bueno, de eso hablábamos antes de siempre. Muy bien, te agradezco. Sí, nosotros acompañamos el, y por eso vamos a votar a favor del expediente, a ver, esto está hablando de un tema que está vigente, en la agenda de todos los ciudadanos argentinos, monarenses, pero ahora en su ciudad, que son los aumentos de tarifas, esta cuestión, y cómo se está haciendo, es lo que está generando la incomodidad, una hasta bronca, diríamos, y la posibilidad de que ya no lo puedan pagar muchos éxitos. Voy a decirles, simplemente, a la cuestión del transporte en tu viaje. Lo que nosotros entendemos, y en reuniones con los vecinos de la isla, que nos han transmitido, es que hay un conocimiento total de la característica del Delta, y venimos a decir que Delta no es solo el tigre, ni el sanfona total, ella es bonaerense, entonces tenemos que cuidar y proteger el Delta, que es bonaerense. En ese sentido, una de las cosas que están pidiendo, y el proyecto también, le va a dar cierto empuje a eso, es una reunión con la constitución de tránsito, que regula el Congreso de la Nación, porque ustedes saben que no está subsidiada el transporte fluvial, porque no está, cuando se consideró los subsidios, y esta cuestión de parajustes, no se contempló la cuestión fluvial, que tenemos muchos vecinos del Delta, que entonces sufren esa no contemplación en la cuestión. El año pasado nosotros presentamos un proyecto parecido, se logró que en la Cámara de Diputados de la Brucha de Buenos Aires, se dejara la presencia en cuestión del transporte fluvial, pero por un año. Ya venció, se termina, entonces eso, volvemos a hacer una solución de fondo, volvemos a tener problemas. Entonces esta es la primera cuestión. Y la segunda, que nosotros como concejales del distrito, ponemos también en juego en esto, es un poco lo que hablaba el concejal Pedro antes. Si hay un familiar, que se tiene que trasladar con cuestiones de salud, recién hablábamos de la Universidad, bueno claramente, la Universidad tiene que para terminar el terciario, hacer un terciario, para decirles como Mareno, Mareno que guarda clases en las escuelas de Ina, que van a volver a tener a uniriente, puedan dar clases ahí. Bueno, tiene que venir al continente, y para mí el continente viene a trasladarse. Entonces, ¿cómo vamos, cómo generamos? En vez de, acompañar, cumplir, acompañar esa situación, le vamos dando algo que hace que se, che, vamos a terminar descubriendo el territorio del Delta. Que no está mal, entonces, si pensar, en esto, de que por ahí haya, por lo menos, por omisión o por intención, una especulación inmobiliaria, que haga que solo algunos puedan acceder al Delta, y no, y sacar a una población que viene, con una historia y una análisis histórica en los últimos años, tenemos que tener mucho cuidado, porque esas medidas, van a atentar eso, y van a terminar armando esos grandes, eh, desarrollos inmobiliarios, que hacen, de Delta, de todos los bonaerenses, el Delta del grupo. Lo segundo, también, que queremos plantear, es que el proyecto, está concentrado en la función de los familiares de San Fernando, porque, claramente, hay relaciones que son diez de vuelta entre continente, y, y, claro. Pero si una familia se quiere trasladar, la segunda, tercera sección de la isla, tiene que pagar casi mil, dos mil pesos, para ir y volver. Hace visitar, o visitar a los familiares, ya sea de un lado, de otro, de acuerdo, los hace, los hace imposible estar tan cerca, y la necesidad, aparte, que tiene el Delta, de la relación con, con, con lo que es el continente. Bueno, por esto, tenemos nosotros, como consejales de San Fernando, pero insisto, es un problema de todos los bonaerenses, o por lo menos, de esta zona, que es una de las zonas, más hijas, que tiene la provincia de Buenos Aires, en relación al desarrollo productivo, en relación al trabajo, y la producción forestal, que tenemos a tener ahí, y por eso, que se presenta este proyecto. Ojalá que la comisión, de, digamos, esta es una cuestión, que tiene que ver con, también competencias nacionales, de diputados de la nación, y senadores de la nación, puedan también acompañarnos. Nosotros, por la relación que tenemos, con muchos diputados, ya manifestaron, que van a acompañar esto. Pero es importante, que desde el Consejo Deliberante, también le demos, un aval a este pedido, así que por eso, todos vamos a votar también a favor.